Miran, exactitud en los detalles, diálogo abierto, respetuoso y propositivo, con textos y textos. La información oportuna y veraz en el primer informativo de Cotopaxi para el mundo, con textos y textos. Buenos días amigos oyentes, soy Fernando Salme y junto a Carla Sandoval estaremos compartiendo su espacio informativo con textos y textos. Hoy jueves 29 de agosto, iniciamos con la información más relevante, es un gusto acompañarles. Carla, buenos días. Buenos días Fernando, que gusto saludarles a través de 102.9 FM en la capital de la provincia de Cotopaxi. Recuerden que pueden contactarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, que nos encuentran como UTC Radio FM en Facebook y en Instagram. Y también pueden seguirnos a través de nuestra página web, que estamos como UTC Radio FM punto com. Arrancamos con la información más destacada, local, nacional e internacional. Bienvenidos y bienvenidas. El Procurador formalizó acusación por cohecho contra expresidente Correa y otros exfuncionarios. Consejo de Participación Ciudadana quiere que la Contraloría audite gestión de la entidad. Tres helicópteros ayudan en combate al incendio en la Reserva Geobotánica Pululagua. Vamos con los titulares internacionales. Venezuela advierte de las secuelas del americanismo de Estados Unidos. El gobierno argentino propone reperfilar los vencimientos de deuda con el Fondo Monetario Internacional. El rey saudí Salman Bin Abdulaziz expresa su extrema irritación por la retirada de los Emiratos Árabes Unidos del campo de batalla en Yemen. Reino Unido se sume en crisis sin precedentes por el cierre del Parlamento. Huracán Dorian se aleja de Puerto Rico, pero sigue manteniendo su fuerza. Los titulares de la información local, bancos y cooperativas en La Tacunga se unen para poner en marcha el proyecto denominado Villatera Móvil. El talento salcedense de la moda estará presente en las festividades centenarias del Cantón. En la frontera norte del Ecuador, en la zona del Carchi, se encuentran miles de venezolanos que desean ingresar al país. Los municipios de Encotopaxi pedirán la revocatoria de las concesiones mineras. Devotos ultiman detalles para la Mama Negra de la Merced. Municipio de Pujilí socializa presupuesto participativo del 2020 en el sector urbano y continúa en lo rural. Tuvo lugar asamblea para mejorar la calidad del agua en el Cantón Pujilí. Y ahora, el detalle de la información.